Yo soy de los mejores cantantes, no lo más regionales y americanos, de lo que hay ahorita, bilingües, biculturales. Oigan, ¿ya vieron a quién se le subieron los humos? Quédate que acá te lo contamos. Al parecer al ex de la Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, le falta tantita humildad, pues en una reciente entrevista que tuvo para el programa El Gordo y la Flaca, alardeó de más y su tono de voz, uff, ¿qué pasó? Te voy a ser sincero, la verdad no tengo, no, 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 I'm not ashamed of it, este, haciendo reality, yo no soy un reality star, o sea, si me tío, o sea, pues... Vaya que estamos fuertes con el Spanglish, ¿eh? ¿Qué dicen ustedes? ¿Notan algo diferente en su voz? Pero no solo dijo ser un gran icono musical regional mexicano bilingüe, sino también bicultural. ¿A qué se habrá referido al decir eso? ¿Será que le molestan que le recuerden por quién supuestamente saltó a la fama? El cantante se enojó tanto cuando se mencionó el nombre de la hija de Jenny Rivera, que en un 2x3 sacó todas para defenderse y no quedar mal parado. Y es que a nadie le gusta que le recuerden su pasado, sobre todo aquellos famosos que surjan debido a sus parejas. En este caso, el intérprete del tema Sal de mi vida recalcó en todo momento que no necesita de nadie para ser famoso y que siempre ha sabido destacar por sus propios medios. Además de que no tiene caso que se le siga relacionando con alguien de su pasado. Ya pasó hace cuatro años, o sea, la verdad ya eso ya pasó y le ha hecho lo mejor definitivamente. Recordemos que su carrera musical inició cuando trabajó en la original banda El Limón, pero tras años compartiendo escenario, Méndez consideró que era tiempo de emprender proyectos propios. Fue así que decidió comenzar su camino como solita y poco a poco fue haciéndose conocido. A la fecha tiene 43.900 oyentes mensuales en la plataforma de Spotify. La música y su controversial matrimonio con Jané y Marín Rivera lo llevaron a la pantalla chica. Yo en mi mente estoy pensando, esto es de respiración, esto es de paciencia, obviamente tienes que ganarlo a los demás, pero no enfocarte como los caballos de carrera, no enfocarte nomás en ti mismo. Fue así que el mexicano logró participar en el reality show de Telemundo Los 50, llegando incluso a quedar como uno de los tres finalistas del show. Este programa consiste en que tal y como su nombre lo indica, 50 celebridades pongan a prueba sus capacidades físicas y mentales, teniendo como recompensa una jugosa suma de dinero. Sí que se la rifó el muchacho, pues aunque no haya ganado la competencia, logró aumentar su popularidad al quedar como tercer finalista, logrando abrirse paso en la industria musical y también en los sets de televisión. Tanto es su fama que hasta a veces se le sube a la cabeza. Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, ¿lo consideras muy reconocido como él dice serlo? Y ahí lo tienen mis guapuras, deja tu hermoso like, nos vemos pronto.